Se levanta de mal humor, siempre por la mañana Tres de azúcar en el café, la vida ya es bastante amarga Sale Marta por el pan, y nadie la saluda Solo Jager es un perro fiel, él no tiene malas pulgas Manny, Manny, Madalenas, ojalá siempre lágrimas Manny, Manny, Madalenas, algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar Siempre sola la veréis, aunque novios tuvo muchos El mejor se la escapó, y era su último cartucho Los recuerdos, su ilusión, el baile de las verbenas Aunque dura de corazón, no lo dudes, tiene penas Manny, Manny, Madalenas, ojalá siempre lágrimas Manny, Manny, Madalenas, algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar Manny, Manny, Madalenas, algo tiene que cambiar Algo tiene que cambiar Manny, Madalenas, 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 Madalenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!